La Ciencia de la Comunicación Específicamente el libro, cada vez que aparece la discusión de si va a desaparecer o no, si el e-book va a reemplazar o no el libro, cada vez más se refuerza el interés por el libro antiguo. Y el libro antiguo ya es no solo motivo de interés, de nostalgia, de lectura multiplicada, sino también de un gran mercado internacional de ese tipo de libros, de mapas, la biblioteca tiene su mapoteca, su fototeca. En ese sentido es un individuo muy complejo respecto a todo lo que tiene la capacidad de ser publicado serialmente. Y no serialmente también como los manuscritos de los escritores. Las bibliotecas nacionales son el resguardo de todo el patrimonio editado en el país a través de toda su historia. La tarea de la biblioteca es conservar el último ejemplar siempre y eso se convierte en un tesoro, en una joya. Por eso también tenemos en nuestra sala del tesoro toda la historia de la Argentina en su papelerío. También acá se guarda por depósito legal todo lo editado musicalmente en la Argentina y todas las partituras. De modo que es un edificio complejo de definir. Es la Casa de la Cultura Argentina entendida como protección de toda su memoria escrita y su memoria inmaterial, digamos así, si podemos usar este concepto para hablar de imágenes, símbolos. En esta biblioteca dudo que un investigador pueda escribir una gran historia argentina. El libro digital no irrumpe de ninguna manera molesta. La biblioteca no trabaja con libros digitales. Trabaja digitalizando lo que ya tiene en materia de periódicos y libros. Y los arma con cierto sentido. Es decir, introduce una cierta interpretación en la digitalización. Hemos avanzado bastante. Avanzar bastante en la Argentina significa que la Argentina está en tercer o cuarto lugar entre las bibliotecas que digitalizan en América Latina. detrás de Brasil, de Chile y de México. Bueno, en principio te diría que es algo normal y hasta trivial. Y después te diría que es lo que más prefiero singularizar de la lectura, que es algo misterioso. Porque se escucha mucho la frase, me la digo a mí mismo, entré en este libro, como en una película, si entraste o no entraste. Esa entrada es misteriosa. Hay algo que significa el umbral entre lo que te lleva a seguir con el compromiso de la lectura o te lleva a abandonarla. La verdadera lectura para mí es que puedas entrar en la lectura de Proust. ¿Y cómo se entra en la lectura de Proust? Produciendo algo que es habitual en el lector, lo sepa o no. Que es que lee de algún modo cuando lee el espejo de su vida. Y cuando lees un autor como Proust, lees lo que embose la propia memoria quebradiza y segmentada que te lleva a los momentos que parecen olvidados de tu existencia y que reaparecen ante un chasquido.